La justicia orteguista en Nicaragua condenó este 5 de febrero a 22 años de cárcel a cuatro indígenas mayagnas que fueron detenidos en agosto de 2023. Los ciudadanos fueron acusados de ser cabecillas de bandas delincuenciales, pero según líderes de la zona, son reconocidos guardabosques en el territorio mayagna Sauni-As en la costa caribe nicaragüense. Mi colega Elmer Rivas habló con el ambientalista presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, para conocer los detalles de este caso y sobre la denuncia de persecución política que sufren otros guardabosques mayagnas por parte de la policía. Amaru ha denunciado irregularidades en el juicio contra cuatro indígenas mayagnas guardabosques del territorio Sauni-As que fueron condenados a 22 años de cárcel. Ellos acusados de ser cabecillas de bandas delincuenciales. ¿De qué los acusan específicamente la fiscalía y cuáles son esas irregularidades? Mira, en principio el motivo por la detención ha cambiado paulatinamente por la Policía Nacional. Es decir, la versión policial ha sido tres versiones diferentes. La primera era o los culpabilizaban sobre todo por la masacre en el Cerro Kiwakumbay. Luego por pertenecer a una banda delincuencial llamada por la Policía Nacional los Bruno. Y en el último tramo del proceso judicial que de forma arbitraria está estableciendo la Policía Nacional los acusan de tenencia ilegal de armas. Y en esta acusación dos de los testigos o los únicos testigos, que son dos que presentó la fiscalía, son parte del cuerpo de la Policía Nacional. Entonces, evidentemente, no hay un proceso, una debida diligencia, no hay un juicio justo. Se ha presentado una serie de irregularidades que ha suspendido al menos tres veces el juicio hasta que el 5 de febrero de este año fueron condenados a 22 años. ¿Y cuál es la verdadera motivación que hay detrás de estos arrestos, de esta persecución y también de estas condenas? Mira, aquí hay un proceso de persecución al liderazgo de los territorios indígenas que han sido los que han denunciado la situación de invasión en sus territorios. Esto inició con la captura de los primeros cuatro guardabosques comunitarios en el año 2021, luego de la masacre del Cerro Kiwakumbay, culpabilizándolo de los asesinatos y de otros delitos que no habían cometido porque incluso una de las víctimas es hermano de estos condenados y toda lógica contradice la versión policial que presentaron en ese momento. Luego continuó con la persecución a los otros cuatro que son parte también de los guardabosques comunitarios donde la policía señala a Rodrigo Bruno como el principal cabecilla y fueron presentados con otras bandas delincuenciales como los chabelos que han sido mencionados por las comunidades como los responsables directos. Luego vino el arresto arbitrario de dos líderes indígenas mezquitos, Brooklyn y Nancy, y posterior a eso, dos líderes más que son también del territorio Mayagna Saunia, así que estamos hablando de diez indígenas Mayagna y dos indígenas mezquitos detenidos, la mayoría de ellos condenados. Sin embargo, en el caso de Gustavo Sebastián Lino y el caso de Antolín, que son de la comunidad Mayagna, no se conoce condena pública y en el caso de Brooklyn Rivera tampoco se conoce de condena pública. También denunciaste que hay más de al menos más de veinte guardabosques perseguidos por la policía. Nosotros hemos documentado al menos veintisiete guardabosques comunitarios del territorio Mayagna Saunia. Si vos ves, prácticamente la persecución se ha concentrado en el territorio Mayagna Saunia, porque además de diez detenidos, tenés a veintisiete personas perseguidas. Muchos de ellos son guardabosques comunitarios que se encuentran en este momento en los bosques de su territorio debido a la persecución policial que ha habido. Incluso el año pasado se estableció un nuevo puesto de policía cercano a la comunidad de Musawah, que es la capital de los Mayagna. Y recordemos que ha sido el territorio que más invasores o que más denuncias de invasión ha sucedido y donde se han encontrado las principales masacres entre dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Y esto te demuestra una persecución para tratar de silenciar la labor de los guardabosques comunitarios que venían denunciando la situación en sus territorios y poner en evidencia la negligencia que tiene tanto el régimen de Ortega Murillo como las instituciones del ejército y la policía para tratar de salvaguardar no solo sus territorios, sino el área protegida que es Bosawah, que está dentro de ese territorio. Desde 2013, más de setenta miembros de estas comunidades han sido asesinados de forma violenta. Centenares de ellos se han desplazado, han salido al exilio, pero no parece haber justicia para estas comunidades. ¿Cuál es el grado de violencia que están sufriendo estos territorios indígenas de la costa caribe norte en los últimos meses? Mira, un patrón importante que nosotros hemos identificado es que precisamente no existe justicia para los que cometen el delito de invasión a sus territorios indígenas, pero sí existe justicia para las comunidades y los liderazgos mayangas. Nosotros hemos tenido acceso a información del Poder Judicial donde, por ejemplo, no aparecen las acusaciones a los invasores. En enero de 2023, las comunidades mayangas entregaron a la Policía Nacional y la Policía Nacional elaboró una nota de prensa donde decía que 24 colonos habían sido detenidos por la comunidad y habían sido entregados a la Policía Nacional. Ninguno de estos nombres aparece con una sentencia ni con una acusación formal de la fiscalía. Entonces, vos estás teniendo un doble rasero, un comportamiento contrario en contra de los que realmente están cometiendo delitos y los que cuidan su propio territorio, pues obviamente están siendo acusados. Y esto no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se está presentando cada vez más en los territorios indígenas. No solo el tema de la impunidad, sino la situación de invasión que sigue y prevalece en los territorios indígenas, sobre todo en la costa caribe norte del país. Gracias Amaru. Nosotros en Confidencial.digital vamos a darle seguimiento a esta noticia y a esta escalada de violencia que sufren también las comunidades indígenas. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.